Era 2019 cuando de repente se había filtrado un Plans vs Zombies con el nombre de Picnic, creando hype entre todos los fans de PvZ, con las antiguas entregas del Garden Warfare 1 y 2, muchos fans pensaban que Electronic Arts no desperdiciaría la oportunidad y lanzaría un nuevo Garden Warfare 3, pero al final no fue así, pasaban los días y se iban creando teorías y filtraciones, hasta que el 4 de septiembre de 2019 salió el primer trailer de este juego, Plans vs Zombies Battle Forner Borbille, todos los rumores de un nuevo juego se confirmaron, fue verdad, pero no fue un nuevo Garden Warfare, sino un juego aparte, muchas de las filtraciones se habían confirmado con este trailer, este sería el pico de hype más alto que tuvo, pues todo parecía bien hasta que llegó la preorden, aquí fue donde todo se estaba yendo a la basura, pues todo aquello que volvía a los Garden Warfare especiales lo habían quitado, causando el odio que tienen la mayoría de fans hacia el juego hoy en día, pues, quitaron las variantes de plantas, los sobres, dejaron las oleadas hasta 5 entre otros, quitando todo lo que le gustaba a cualquier fan de PvZ Garden Warfare, aquí un video descriptivo de esta boludez. Mucha gente pensó que tal vez las variantes, que era lo que la gente más deseaba, iban a ser agregadas en su lanzamiento oficial pero no fue así, solo se empeoró todo, ya no había forma de creer que el juego agregaría lo que hacía diferente a los Garden Warfare, causando mucho odio y críticas al juego, además de que el estilo de dibujo no era el mejor, parecían de plastilinas, como si el juego fuera hecho de broma y no con el estilo de los juegos anteriormente vistos, el rediseño de personajes no fue muy agradable para los fans, causando más odio al juego, ya se sabía como iban a ser los gráficos pero parece que la gente al jugarlo lo sintió muy diferente a como era en el trailer, Electronic Arts en un intento desesperado porque el juego no muriera implementó nuevos personajes, pero no sirvió de nada, en menos de un año ya habían cancelado el juego y quedando así como uno de los mayores fracasos de PvZ, su estado actualmente ya se debe saber, el juego está prácticamente muerto en la mayoría de modos, todo está lleno de bots, los únicos modos de juegos donde puedes encontrar mucha gente es operaciones de jardín y cementerios, pero hay muy poca gente real jugando otros modos, PvZ Garden Warfare 1 siendo un juego de 2014, puede llegar a tener más jugadores real que BFN, algo decepcionante, pudo tener un buen potencial pero fue desaprovechado de manera descomunal creando así un juego y en este juego se cambió drásticamente en muchas cosas, las mecánicas eran diferentes, los personajes podían sprintear, pero no todas eran buenas, la mayoría eran malas y las habilidades de los personajes eran muy diferente a anteriores entregas, lo único rescatable fue el modo campaña pues no fue tan repetitivo como otras entregas, siendo rescatable por los fans, con la salida gratis de este juego en PlayStation Plus, Electronic Arts le dio unos días de vida a PvZ BFN, pero ya era demasiado tarde, incluso saliendo para la Nintendo Switch ya el juego estaba muy muerto y casi nadie hablaba de este, y así fue como al final el juego en 1 de septiembre de 2020 fue cancelado, siendo entendible para los fans. Dentro de los errores por los cuales considero que fracasó PvZ Battle de Forner Borbillason. El marketing, algo que fue muy pobre en este último juego, pues solo subieron 4 vídeos sobre él, nunca hicieron transmisiones, haciendo así que se hablará poco de él y tuviera menos visitas, además como expliqué anteriormente el juego se filtró, nunca fue presentado en la E3 como años pasados, por lo que considero que el hype fue menos. La escencia, los juegos como Garden Warfare 1 y 2 siempre tuvieron la misma escencia, los mismos personajes, mientras que en PvZ Battle de Forner Borbille decidieron quitar muchas cosas, creo que quisieron tratar de crear un juego balanceado solo con las plantas originales, pero la gente estaba tan enganchada a la franquicia de Garden Warfare, que no aceptaron esto y decidieron tirarle odio a este juego. La verdad que en mi opinión pienso que este juego no tiene posibilidad de revivir, nadie sabe en realidad ya que PopCap no ha vuelto a decir nada al respecto, pero debido a todo el odio que recibió, dudo que vuelvan a gastar dinero en ello, lo único que nos queda es esperar y ver si algún día lanzarán otra entrega, siendo igual de buena que Garden Warfare 1 y 2. Bueno gente, sin ninguna duda Battle de Forner Borbille fue un rotundo fracaso, Efectivamente. Decepciona que este juego solo duró un año vivo, solo nos queda esperar que pasara dentro de unos años, si la secuela de PvZ volverá a triunfar como en el pasado, esto ha sido todo por hoy, gracias por quedarte hasta aquí, espero que te haya gustado el video, suscríbete y comenta tu opinión, me presento Blex y nos vemos en la próxima.